El sistema heteropatriarcal es la base sobre lo que se construye el resto. No creo que sea una postura conservadora de partidos de derechas ni de gente más conservadora. Creo que en aquellos que nos denominamos de izquierdas, incluso en las que nos denominamos feministas, persisten un montón de comportamientos y de estructuras que son profundamente heteropatriarcales, que son profundamente machistas, que son profundamente desiguales, al igual que son profundamente racistas y que son profundamente clasistas. Entonces, creo que es peligroso unir la construcción del sistema heteropatriarcal, y capitalista, pero principalmente la construcción del sistema heteropatriarcal, a valores conservadores de una manera así... Porque, quiero decir, si esto es una asamblea que sale del 15M, rompe un poco también con esas dicotomías. O sea, el heteropatriarcado está dentro de todas y de todos, y todas y todos lo reproducimos. Y gente que nos consideramos progresistas, incluso revolucionarias, da igual, reproducimos permanentemente esos valores. Que es un poco todo lo que estaba explicando Amaya, yo lo veo, lo he visto en mis asambleas, yo estoy en la asamblea del 15M feminista que salió de la plaza de Cataluña de Barcelona, yo vivo en Barcelona. En la misma asamblea reproducimos un montón de cosas que pertenecen al heteropatriarcado capitalista y racista, y clasista. Entonces, me parece, no creo que tenga que ver con un discurso conservador en esos términos. Me parece que es volver a las izquierdas y las derechas, como los partidos políticos que se denominan de izquierdas y de derechas, me parece que no es real y que entonces no lo vamos a poder atacar, si no lo incluimos como algo que nos cruza a todas, y que está dentro de todos los colectivos y de todas las ideas, aparte en toda la economía global y dentro del sistema global.